Se realizó el seminario Crisis Global, las respuestas del G20 son suficientes. Distintos economistas y funcionarios de la región debatieron en torno a la necesidad de fortalecer las economías regionales para enfrentar la crisis. Lo que queda claro es que América Latina tiene que profundizar en el sentido en el que vienen trabajando, digamos, la inacción que aparece en Europa, la profundización de la crisis en el primer mundo, la falta de horizonte y de perspectivas de superación de la crisis financiera internacional, llaman a que América Latina consolide sus lazos al interior de la región, profundice las nuevas instancias institucionales que están desarrollando como UNASUR, profundice las políticas de revalorización del mercado interno, de autonomía política y decisoria y autonomía financiera en relación al resto del mundo. Las posiciones que ha llevado Argentina, sobre todo, alguna de ellas junto con Brasil, sobre la regulación del sistema financiero, el combate a los paraísos fiscales, la rediscusión sobre el papel de las calificadoras de riesgo, la defensa de la producción de los alimentos, han sido todos temas que han estado en la agenda, que son temas centrales en la agenda del Grupo de los 20, y que eso no pudiera darse si no hubiese una participación de los países sudamericanos y latinoamericanos, en especial, como dije, el caso de Argentina y Brasil, que han desarrollado experiencias exitosas, contradiciendo la política del ajuste, de la pura austeridad o las recetas del equilibrio fiscal, como viene desarrollándose sobre todo en la crisis europea, sin resultados a la vista. Yo creo que es un espacio muy importante para poder, en este marco donde seguramente los países desarrollados van a exportar deflación y ajuste, poder coordinar nuestras políticas, potenciar también nuestra capacidad, y en ese sentido, bueno, en el caso de la Argentina, poder seguir profundizando las políticas de crecimiento, las políticas contracíclicas que hacen que la Argentina haya podido atravesar la crisis internacional en 2008-2009 sin ningún problema financiero, sin devaluación.